Ahora recuerde, si Dios alguna vez es llamado a la escena para que actúe, pues de la manera en que Él primero actúa, cada vez debe actuar en adelante, de la misma manera, o lo hizo mal cuando actuó la primera vez. Así que, si esa fue la manera en que Él se dio a conocer a Sí mismo en ese día a los judíos y a los samaritanos que esperaban a un Mesías, ningún gentil esperaba a un Mesías. Nosotros éramos romanos y griegos adorando dioses de hierro y acero y mármol, como muchos de ellos aún lo hacen, y así con un garrote en nuestras espaldas. Pero ahora, luego de dos mil años de teología y enseñanza, ahora la iglesia elegida está esperando al Mesías. Ahora, Él tendrá que actuar cuando venga esta vez, tal como lo hizo en aquella ocasión. Él tendrá que hacer las mismas cosas, pues la palabra dijo que lo haría. ¡Abrantando a la gente, no sólo de mar, luchando al sol contra el mar! Por los caminos, quedando, no quiero andar, siguiendo los pasos del maestro sin cesar, llevando palabras, llevando palabras, llevando palabras al cuerpo y amor. ¡Es el maestro y amor! ¡Es el maestro y amor! por una eterna mi opresión con las almas que no para compartir ganando el pecado resistir por los caminos que ando no quiero andar siguiendo los pasos de maestro sin cesar te mando palabras que alientan el pecado que sepan que hay amor que sepan que hay amor oh aleluya aleluya consíntese del cuerpo y entre más espíritu aleluya La noche a ver, el tiempo es fiel, la mano de Cristo por los pies. La mano a la gente, el suelo de mar, el saco solo contra el mar. Por los caminos que van todos que van atrás, siguiendo los pasos del mar y los incendios. Llevando paladas que valen cual peleador, que sepa que hay amor, que sepa que hay amor. Llegando tan grande, el Señor de Dios, por la tierra de objeción. Llegando al ánimo para combatir, hablamos de pecado resistir. Por los caminos que van todos que van atrás, siguiendo los pasos del maestro sin cesar. Llevando paladas que valen cual peleador, que sepa que hay amor, que sepa que hay amor. Con los caminos que van todos que van todos que van a andar, siguiendo los pasos del maestro sin cesar. Llevando paladas que van todos que van todos que van a andar, siguiendo los pasos del maestro sin cesar. Llevando paladas que valen cual pecador, que sepan que hay amor, que sepan que hay amor. Llevando paladas que valen cualquiera, que sepan que hay amor. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor.